Students, let's press attention on this part of our class because it's very important and this part we use when we write in our notebook the dates or when we express our birthday, where we express the order of the things or the events in our life. Guys, we are going to be a little atent in this part of our class with the help of which we will be able to write the date in our paper, because in English it is written in a different way, like in Castellano. Ya les voy a enseñar también cómo escribimos la fecha y también podemos expresar el día de nuestro cumpleaños y también la orden de ciertos eventos en nuestra vida, ¿no? Así que, let's start and see what are the ordinal nouns. Vamos a ver cuáles son los números ordinales. And we have first. Y tenemos primero. First. Observamos que se pone la cifra uno y ese tema. Cuando quiero expresar la fecha calendarística voy a utilizar esta forma corta, ¿ya? Cuando hago escritura y yo digo, soy primer grado de secundaria, soy quinto grado de primaria, voy a utilizar la escritura, no la forma corta. Forma corta es estrictamente para fechas, así que vamos a ser atentos. Por eso, ven, tanto forma corta como escritura. Y tenemos así. First. Primero. Second. Segundo. Second. Vemos un dos, una nd. Dos, una nd. ¿Ya? Second. Third. Third. El tercero. Observamos un tres y rd en esta situación. Ya no es n, sino es r. Es third. Third. Chicos, nos quedamos acá en third. Tercero. Me van a decir, profe, pero ¿cómo me voy a invitar yo? ¿Cómo y qué escribo? ¿Se recuerda que en castellano cuando quiero decir primer grado, pongo la cifra uno y arribita er, ¿ya? Y después escribo grado. Y de igual manera, first, primero y st, como se termina la palabra, ¿no? Segundo. Segundo. En castellano, pongo una dos, la cifra dos y d o arriba. En inglés, tengo second. Pongo el dos y las últimas dos letras. ¿Ya? Third. Pongo el tres y las últimas dos letras. Igual en español. Pongo el tres y er, ¿ya? Tercero. Muy bien. Muy bien. Seguimos. Fourth. Fourth. Cuarto. Observamos de igual manera, chicos. La cifra cuatro y th, las últimas dos letras, en forma corta, para expresar solamente las fechas calentarísticas, no otra cosa. Let's go on. Vamos a ir más adelante. Fifth. Fifth. Quinto. El cinco y las últimas dos letras. Th. Sixth. Sixth. El sexto, ¿ya? La cifra seis y th al final. Seventh. Ya, no se escucha muy fuerte. Th, th. Algo seco entre la garganta y nariz. Seventh. Seventh. ¿Ya? Y tenemos el siete y th. Seguimos. Eighth. Eighth. De igual manera. No es eighth. Escuchamos al final un th. T desde el pecho. Eighth. ¿Ya? Octavo. Seguimos. Vamos a pasar al ninth. Ninth. Observamos que está la cifra nueve y th, las últimas dos letras. Pero mire cómo se está escribiendo. Ya no como dicen ustedes, nine. Ya no se escribe así. Observen la escritura. Es distinta. ¿Ya? Muy bien. Pasamos al tenth. Tant. Tant. ¿Qué observas? Al final. Y es diez con th. Sigo. Eleven. De igual manera. Once con th. Twelve. Twelve. Doce. Con la terminación th. Thirteen. Thirteen. Es trece. Con terminación th. Fourteen. 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 Pint. De igual manera. Tenemos catorze. Y TH. Las últimas dos letras. Es muy importante. Fifteen. 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 Se escucha en t. Ya? Desde el pecho. Lo botas el aire afuera. Ya? Sixteen. Dieciséis. Y TH. Décimo sexto. Sixteen. Sixteen. Décimo sexto. Seguimos. Seventeen. Diecisiete. Y TH. ¿Qué significa? Diecimo séptimo. Seguimos. Eighteen. Nineteenth. ¿Qué significa? Diecimo octavo. Y tenemos el dieciocho y el TH. Las últimas dos letras. Nineteenth. Nineteenth. ¿Qué significa? Diecimo noveno. Muy bien. Y tengo el diecinueve y TH. Tengo twenty-tenth. ¿Qué significa? Vigésimo. Tengo el veinte y el TH. Pero al momento en cual llego a veintiuno. Se van a decir, profe, ¿pero cómo hago de allá por adelante? Simple, chicos. Escribe twenty. ¿Ya? ¿Cómo hacíamos los números? ¿Se recuerdan cuando se hicieron los números? Twenty. Rayita. One. De igual manera. Twenty. Pero ahora ya no es one. ¿Cómo decimos primero? First. ¿Ya? Twenty. First. Si teníamos veintidós, twenty-second. Si teníamos veintitrés, twenty-third. Si teníamos veinticuatro, twenty-fourth. Y así por adelante. Muy bien. Hemos observado la manera en cual se construyen estos números ordinales. Es muy importante tenerlos en cuenta. Y vamos a hacer prácticas ahora para entender cómo funciona. Y vamos a hacer prácticas ahora. Y vamos a hacer un tr ему%. Y vamos a hacer prácticas ahora para saber cómo funciona. Ahí es.